Como una sorpresa ha tomado a los habitantes de la ciudad de Masaya la aprobación de la construcción de un nuevo estadio de béisbol por parte de la alcaldía municipal, algunos pobladores aseguran que en estos momentos esta ciudad no necesita un coloso deportivo porque existen otras necesidades. Yo creo que no le veo una necesidad ahorita la construcción de un estadio aquí en Nicaragua como está devastada como la tiene este gobierno devastada yo creo que las necesidades son otras y que la alcaldía desgraciadamente pues tenemos que la visión de ellos es populismo populismo más entre comillas y mentira pura mentira está la universidad que estamos esperando aquí en Monimbó que dijo que van a poner el gobierno este gobierno que tenemos ahorita este régimen esta dictadura que tenemos iba a poner una universidad que Monimbó pero tampoco será llevado de pura mentira y van a seguir con sus mentiras. Yo considero que la economía no está para estar gastando en eso y el gobierno se equivoca en creer que va a llegar a la población de esa manera y hay otra cosa muy especial también de esa manera quieren desviar la atención de los problemas que estamos viviendo los nicaragüenses detrás de esta construcción del nuevo estadio de Masaya se puede esconder una propaganda de índole electoral asegura el concejal Robert Balthez. Esa rehabilitación del estadio deja mucho vacío no especifican cuánto va a ser el monto de la construcción no dicen si va a ser van a demoler totalmente el estadio o van a utilizar parte de las instalaciones viejas porque es importante que rindan cuenta porque este dinero sale del impuesto de los Masaya y como estamos un año electoral ellos andan prometiendo todo Este ha sido un reporte de la ciudad de Masaya en Nicaragua, Doela Vilcar, Gallegos